Regresa Un saludo ¿Qué será? ¡Pero! ¡Hace a todos! ¡Que huele tan peligroso! ¡Va! 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 ¡Al pasamanos! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Bienvenidos a otro video en este hermoso canal. Un vlogcito más. Yo creo que los vlogs son mucho más entretenidos que los videos sentados. Pues ya es como tu labia. ¿Cómo estás? ¡Ah, qué amor! Bueno, muy abrazos. Comienzanos tu estado de ánimo. Queremos saber cómo está lo que hay. ¿Cómo estás lo que hay? Mujer contra hombres. ¡Ah! Podemos ver aquí. ¿Por qué? ¡Ay, sorry! ¿Por qué adivinen qué, chicas? El día de hoy venimos en un vlog, ¿verdad? 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 Vamos a ver qué hacemos aquí. ¿A qué? El día de hoy voy a hacerlo por primera vez. Algo que nunca hice. Ahora lo voy a hacer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo de saltar? ¿Y eso? ¿Todavía ponemos 10, chicas del día de hoy? ¡Ah! ¡Ah! Tenemos a los trampolines. ¡A los trampolines! ¡Muy de vuelta en el aire! Vamos a hacer diferentes actividades. A ver, recalcar que cuando yo en una secundaria de año voy a ir muy seguido para acá y si me aventaba una que otra maromita. La semana pasada se acabó. Lo que queremos ver a ver si hace vueltas en el aire. En ese entonces me da los dos metros a dos. No, no. Ahora quiero que con dos metros de cuerpo se de la vuelta. ¡No, chicas! Vele dando like, comenten, suscríbete. Minimo cinco días. Vea mi canal. Y el mío. Vamos a aprovecharnos del timo ahorita. Bueno, en los dos canales nomás, chicas. Bueno, amigos. Bueno, amigos. Yo pido una cosa. No. Que salga la escuela. Que salga la escuela. Y aquí no tenemos muchos invitados, mucho elenco. Comente si quieren que salga la torta. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que le gusta hacerse desear por eso. Bueno, está bien. Espero que esta señora se venda con nosotros a nuestra polines. Si me lo pinchas, sí. ¡Ah! Bien hecho para ti. ¡Es hora de saltar! Ok, chicas. Si te quieren vernos a primilicadores de nuestro polines. ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo! Te reto a que vayas a esa pila y jales un mecate de tickets. Tienes que hacerlo. ¿Tú, Conrad? Qué probabilidad. Qué probabilidad. Es muy de reto. Es el mejor de tickets si hay. Sí. Es como si te agarras. Vamos a ver que me echen. Va, va, va. Rápido. ¡Una, dos, tres, dos! ¡Ah! 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 ¿Qué tienen de feo? ¡Ah! Te han hecho inseguro de algo que no tenías porque... Creo que hay motivos para sentirme inseguro. Son feos mis pies y es admitirlo y lo sabes. ¿Existen pies bonitos realmente? Porque siento que no. Yo creo que sí. Los de Alocha son bonitos. No hay palabras. Ya está. Excelente. Y el primer reto va ser... quien vico más falto. Obviamente los más altos La Argentina, la Argentina Me voy a ganar ¿Quién creen que ganó chicas? Chicas, venga, vamos a hacer otro mes Aquí nos encontramos los equipos hombres contra mujeres Las de calcetas rotas, o las de blancos contra los de negros Y este reto consiste en que cada quema tiene que hacer una pirueta, un truco o algo Y el otro lo tiene que hacer igual Cuando ustedes están a largo, nosotros tenemos que recrear, ¿ok, chicas? ¿Lista? La competencia comienza Tienen que ver que voy a ganar, me lo voy a ganar Sí, tienen que imitar a Lani, ¿ok? Este vino varias veces ya Ya sabré cómo hacerlo Uno de ustedes tiene que imitar lo de Lani Lo volveré a hacer Si no, pierde Pensaba con los niños y eras un niño Tiene el tren interno Otra Voy a ver ejemplo que no lo vieron Vale, vale, vale Ahora tú haces una pirueta y la Samy a Lani la tiene que imitar Él es muy extremo Va a ser una pirueta Imítalo Yo quiero cantar No La superó No, solo le invito a la superó Me da mucho miedo Tiene el tren ¿Está planeando que hacer esta manga? No ¡Claro! No es cierto Ahora nos vamos a poner otro Claro, todo ¡Ya! ¡Ya! ¡No puede más! ¡Ahí, ahí! ¡Ya, no lo ator! ¡Ahí está carcado! ¡Ya, no se va, no se va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!